Han sido diversas las quejas de automovilistas denunciando la falta de iluminación en el tramo vial comprendido del rancho La Puerta a las instalaciones del Istecali, incluso. Comerciantes de esa zona también señalan que de noche la vialidad se vuelve sumamente peligrosa. A pesar de que existen lámparas en todo el tramo carretero, estas permanecen apagadas, por lo que los accidentes como atropellamiento no se pueden descartar. Algunos trabajadores de ese lugar comentan que son muchas las personas que salen de sus trabajos y tienen que cruzar la carretera para llegar a sus hogares. Esto aunado a la falta de señalamiento hace sumamente peligroso el tránsito nocturno por esta zona. Pues más que nada que la noche si se pone muy oscuro y si está peligroso tanto para la gente que tiene negocio y para la gente que vive por aquí. Si a veces más que nada por el letrero que está acá que dice que es Tijuana Libre, pero no es Tijuana Cuota, perdón. Todavía agarra lo que es la Libre y mucha gente si que porque no se mira muy bien el letrero frena de repente y puede ver algún accidente. Sí, sí, es peligroso. ¿No hay señalamientos ni nada? No hay señalamientos ni nada. ¿Cómo está? ¿Cruza mucha gente por la noche? Sí. Sí, pues está el camino. Esta ausencia de alumbrado público existe a pesar de que recientemente todas las lámparas de la ciudad fueron cambiadas por nuevas con tecnología LED. Incluso el servicio fue concesionado para asegurar que ninguna fallara, pues la empresa sería la responsable de dar mantenimiento y servicio. Aunado a esto, existen otras zonas de la ciudad que a pesar de tener lámparas nuevas no prenden con continuamente como en el bulevar defensores o en el andador del mismo lugar. A veces están encendidas y otras más las personas deben transitar en penumbra. Para California Medios con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada.